Con los más altos estándares de calidad, abrió sus puertas en Cartagena, Sublin Medical Spa, una clínica de belleza con un equipo de cirujanos reconocidos, encabezados por el Dr. Javier Soto, quien trae a la heroica un centro de belleza exclusivo y de alto nivel. Bueno, Javier Soto es un mago de la belleza en Cartagena. 33 añitos, jovencito, ¿cuántas caras ha podido transformar y qué puede decirme de la belleza? Bueno, te cuento. Decirte el número exacto de la gente que he podido no te sabría decir, pero lo que queremos aquí con nuestro nuevo proyecto en Cartagena es poder no solo traer la gente del exterior para mejorar la parte de belleza, sino también mejorarle la calidad de vida y la parte de la belleza a toda la gente que vivimos aquí en Cartagena. Yo ahora vivo acá en Cartagena. ¿Cómo va a funcionar ese trabajo? Por ejemplo, si viene una señora, digamos, de Estados Unidos, buscando a Javier Soto, ¿cómo hace para localizarlo? ¿Dónde está su currículo? ¿Cómo sabe ella quién es Javier Soto? Bueno, nosotros nos manejamos bastante en redes sociales. Yo estoy en Instagram como arroba doctor Javier Soto y mi página web que es www.dr.javier.soto y pues todo en redes sociales, Facebook, ponemos toda nuestra información. Yo tengo pues mi Instagram, lo manejamos bastante educativo en la cual mostramos qué procedimientos hacemos, cómo buscamos un resultado más natural en la belleza de las mujeres y de los hombres para mejorar nuestro estilo de vida. A la inauguración en el Hotel Ananda asistieron artistas, empresarios, DJs, modelos y personalidades de la moda, la televisión y el teatro. Hoy esta inauguración, que tiene un nombre sugestivo, ¿qué significado tiene para usted? Bueno, yo pienso que el spa es como un lugar donde uno se consiente y donde uno va a descansar, a ponerse bonito y a darse un espacio que uno merece. Después de tanto trabajo yo pienso que el spa es muy conveniente. Yo creo que la estética está muy unida a todo el tema de la vida y a la ética. Entonces yo siempre pienso que hay que darle al cuerpo mucha salud para que pueda uno hacer las cosas bien. Entonces el spa es sinónimo de descanso y es sinónimo de un gran regalo para tu salud. ¿Sí recomiendas una pasadita por el spa, Claudia Fadur? Hombre, claro, yo seré la primera en venir. Necesitamos un descanso porque todo el tiempo nos podemos estar trajinando y además la piel y el cuerpo y la alegría. También uno necesita descansar para estar activo y remozado. ¿Digamos que sí es sublime ir a un spa? Absolutamente sublime. Bueno, y este trabajo de youtuber con el spa, ¿cómo se mezcla? Pues porque yo, gracias a Dios, conocí al doctor Javier Soto. Ese hombre es una locura, no solamente como médico, sino como persona. ¿Sí lo recomiendas? Claro, total, es una nariz la hizo él. Y él es una persona increíble y después de ser mi cirujano se convirtió también en un amigo, tanto mío como de mi esposo. Y salimos y nos conocemos, tanto con la esposa como con todo su equipo. Y nos contó de su proyecto, nos puso muy contentos y obviamente aquí estamos pegados para apoyarlo. Ana Marta de Pizano es una mujer espectacular, es una mujer que conoce de arte, de ciencia y es la mano derecha en este momento del teatro en el país. Ana Marta, el teatro aquí en un spa, ¿cómo es eso? Cuénteme. El teatro siempre está presente, sobre todo cuando se trata de belleza y de salud. Claro que el teatro debe estar presente. ¿Es una bonita combinación? Es la mejor combinación que puede haber. Me parece que es muy interesante, que de todas maneras la belleza es algo que el arte siempre está multiplicando, que siempre está proyectando, que siempre está proponiendo. Y obviamente un spa no solamente alimenta la belleza, alimenta el espíritu también. Y creo que las mujeres nos merecemos eso. Realmente muy contenta y muy orgullosa del doctor Javier, que es gran amigo mío. Y pues nada, el mejor spa de Cartagena y diría yo que de Colombia. Oiga, ¿recomendado el doctor Javier? Más que recomendado, ya ha pasado por las manos de él y créanme que es el mejor. Las opiniones del nuevo spa fueron muy positivas y desde ya se perfila como la alternativa de belleza más segura en la capital de Bolívar. ¡Gracias!